Perdón, no me imaginas que Jimmy iba a parecer así hecho, loco. Lo que yo no podía imaginar es que tú estés enamorada de un tipo así. Cuidado con caer en una trampa. Si está así, no, si es tremenda flujonanza. ¿Y si en serio cambió? Por favor. Y cuidado con confundir la amistad con amor. Te incomoda lo de tu divorcio, ¿no? No te preocupes. Yo te voy a ayudar a superar. Y también superaste lo que sentías por mí, ¿no? No te pierdas, al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.